¿Me entiendes por las paredes? ¿Cuánto costó? Ya no pregunto, no ocupo charola, soy el que la mueve, que la atora, el de la 4-5 que si se la hace el de pedo la retona Ya ni sé por qué verga te la pasas peleando, si te consiento con perros, con playas, con antros Te doy mi tiempo, dinero, mi esencia Ahí voy de tonto recordando y nunca paro, siempre es lo mismo, solito me daño, ya que te fuiste como he madurado Y si, nos damos el chance de vivir, volver a cagar a para que te doy hasta lo que no te voy a salir Amor, ¿Me entiendes por las paredes? 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 Gracias por ver el video.